BIEN, YA TODO ESTÁ LISTO PARA NUESTRA ÚLTIMA PRUEBA DE HABILIDAD. AY, ESTO SE PASABA MUY RÁPIDO, CHICOS, ¿NO LES PARECE? YA, LA ÚLTIMA PRUEBA. Y PARA EXPLICARNOS EN QUÉ CONSISTE ESTA PRUEBA, TENEMOS A MI QUERIDA ÉRICA ENDER. ÉRICA, CUÉNTANOS. ES CORRETO, GRACIAS. SÍ, FÍJATE, VAMOS A HACER ALGO MUY DIVERTIDO HOY. COMO HEMOS ESTADO HACIENDO LAS SEMANAS ANTERIORES, PERO HOY ES UN POQUITO MÁS... VAMOS A DECIR ES UN RETO UN POQUITO MÁS GRANDE CON RESPECTO A USTEDES, PORQUE VAMOS A VER CÓMO ESTÁ SU OÍDO MUSICAL RELATIVO. UF, VAMOS A VER, USTEDES VAN A VER QUE TIENEN ALLÍ CINCO BOTELLAS DISTINTAS, QUE TIENEN CIERTAS CANTIDADES DISTINTAS DE LÍQUIDOS. LAS VAN A COLOCAR AL FRENTE EN ORDEN ASCENDENTE, OK? ESCALA MUSICAL ASCENDENTE, DEL DO AL SOL. EL QUE LO HAGA EN EL TIEMPO, OBVIAMENTE MÁS CORTO, COMO HEMOS HECHO LAS ANTERIORES, Y TENGA LA MAYOR CANTIDAD DE CIERTOS, SE VA A GANAR 2.000 DÓLARES PARA SU FUNDACIÓN, OBVIAMENTE, Y ES EL QUE VA A PODER ESCOGER LA CANCIÓN DE ELVIS CRESPO PRIMERO. ASÍ QUE VAMOS A VER CÓMO LES VA, ¿LES QUEDÓ CLARO? CLARISIMO. PUES TIENEN UN TIEMPO MÁXIMO DE 30 SEGUNDOS, CHICOS. 30 SEGUNDOS QUE COMIENZAN YA. QUÉ DIVERTIDA. RÁPIDO, RÁPIDO. QUÉ DIFICIÓN. OK. 5 SEGUNDOS. 4, 3, 2, TIEMPO. BUENO LISTOS, CHICOS. ERICA. SÍ. HAY ALGO QUE ES CLAVE. PERO LO QUE PASA ES QUE LOS MÚSICOS Y LOS ARTISTAS NO SOMOS MUY FÍSICOS. PERO MIENTRAS MÁS LÍQUIDO, MÁS GRABE EL SONIDO Y MIENTRAS MENOS, PUES OBVIAMENTE RESUENA MÁS Y ES MÁS AGUDO. SÓLO DE VERLO SE HUBIERAN PODIDO A DAR CUENTA QUE LOS NIVELES DE LÍQUIDO ERAN LOS QUE LES IBIEN A INDICAR. IGUAL, TALY, ME DOLIÓ. IBA MUY BIEN. MUY BIEN. BUENO, VAMOS A COMENZAR A COMPROBAR. UY, DIOS. SO. RE. BIEN. MI. BIEN. BIEN. AHÍ, AHÍ. AHÍ. ESTÁ PERFECTO, SOLAMENTE QUE ESTÁ YO AQUÍ. ¿NO PODEMOS VOLVER A HACER EL CONCURSO? OK. CHICOS, HA HIDO UN EMPATE. ASÍ QUE VAMOS A, CON ESTOS SOBRES, A DESEMPATAR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO LUGAR. TALY Y LINO CON TRES ACIERTOS. VENGAN CONMIGO. Y EL OTRO. ESTÁ DETRÁGAME TIERRA. ASÍ QUE CADA UNO VA A AGARRAR UN SOBRE Y EL QUE LE SALGA EL PRIMER LUGAR, PUES... PRIMER LUGAR. VAMOS. TALY. PUES EL NARANJITA, QUE ME COMBINA. PUES EL ROSADO NO. PUES SÍ. ME INTERESA LA DIFERENTE, LA DIFER... MUCHO MÁS ORIGINAL QUE TODAS, QUE ES PEGADITO SUAVECITO. POR QUÉ ME DEJÉ LLEVAR POR EL COLOR, NO ENTIENDO. LINO. GANADOR DE LA PRUBA DE HABILIDAD. 2.000 DÓLARES PARA TU FUNDACIÓN BENÉFICA, LINO. Y TIENES LA OPORTUNIDAD DE ESCOGER LA CANCIÓN QUE QUIERAS DE ELVICRE. SÍ, BUENO, MUCHÍSIMAS GRACIAS PORQUE YO SÉ QUE ESTOS 2.000 DÓLARES VAN A A AYUDAR MUCHÍSIMO A LOS NIÑOS, DE VERDAD. MIL GRACIAS. Y LA CANCIÓN QUE ESCOJO ES... PÍNTAME. TALY. CANCIÓN. PEGADITO SUAVECITO. BUENA DICIÓN. ELI, CUÉNTAME. BUENO, ME ENCANTAN TODAS LAS CANCIONES DE EL, PERO VOY CON TU SONRISA. Y JOSÉ GUILLERMO. DÉJAME EXPLICARTE ALGO. QUEDA UNA SOLO. NO, NO, NO. PERO, PERO, PERO. DE YO HABER QUEDADO EN EL PRIMER LUGAR, HUBIERA ELEGIDO LA CANCIÓN QUE ME HA TOCADO. Y LO CUAL ME PARECE TAMBIÉN, PORQUE UNA DE LAS CANCIONES MÁS FAMOSAS DE ELVI ES SUAVEMENTE. BUENO, YA TIENEN LAS CANCIONES, YA ESTÁN LAS BANDAS, TODO LISTO. ASÍ QUE ENSAIAR DURO, CHICOS. ENSAIAR, PORQUE LO QUE SE VIENEN SON LAS PRESENTACIONES EN BUSCANDO MI RITMO CAMINO A LA GRAN FINAL. ASÍ QUE NO SE MUEVAN PORQUE YA REGRESAMOS. ASÍ QUE ME PARECE AMOS.